Bueno, buenos días compañeros, compañeras, muchísimas gracias por su atención. Vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy. Nuestro objetivo como Redlar en este encuentro es fortalecer los espacios de intercambio para que compartamos información, conocimiento y capacidad de gestión entre organizaciones de las comunidades indígenas y campesinas, fundamentalmente mesoamericanas que defienden sus ríos, sus derechos humanos, la naturaleza y la vida ante la amenaza de represas y otros megaproyectos. Y casualmente porque Redlar inició como una red de organizaciones de represas y contrarrepresas se hablaba fundamentalmente de represas pero como evidentemente el horizonte es mucho más amplio que solo las represas. Aquí trabajamos sobre todo los megaproyectos, no importa cuál sea el origen de esos megaproyectos, no importa si son nacionales, regionales o globales que nos están afectando directamente, negativamente. Y entonces eso ha ampliado muchísimo el abanico de trabajo y de acción de la Redlar. Nuestro primer objetivo específico es casualmente lo que está sucediendo desde ayer acá que es facilitar el intercambio de experiencias y aprendizajes entre comunidades que enfrentan procesos de construcción de represas en cualquier fase. Esto por cuanto muchísima gente que está aquí, repito, trabaja sobre el tema de represas pero no solo eso. En segundo lugar, queremos cumplir con el objetivo de elevar el nivel de información y conocimiento de las comunidades sobre los planes nacionales y regionales de construcción de represas y sus impactos ecológicos y sociales asociados. Estos objetivos y los dos que voy a decir van a quedar debidamente reflejados en los talleres que ustedes van a realizar ahora y en la síntesis que están haciendo por países para incorporar en los documentos finales del Redlar. En tercer lugar, se trata de consolidar el debate regional sobre energías alternativas cuyas fuentes aseguran la protección de la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos. A nosotros, los que están al frente, siempre nos han criticado de que decimos no a muchos proyectos y que no damos soluciones. Yo quiero decir nada más dos cosas con respecto de eso. Podemos decir no y en el sentido responsable de decir no haciendo resistencia y defendiendo derechos de los pueblos y de la naturaleza no estamos directamente obligados como comunidades, como pueblos a presentar las alternativas energéticas. Para eso los gobiernos tienen ministerios dedicados exclusivamente a la investigación y son los responsables directos de estar planteando alternativas técnicas y no las comunidades. Las comunidades tienen derecho a resistir. Si las comunidades pueden, además de oponerse y defender sus derechos, presentar alternativas, maravilloso. Pero aquí también tenemos el derecho pleno, total y absoluto de oponernos a los proyectos que atenten contra nuestros pueblos y contra nuestra naturaleza. En ese sentido, y para dar el paso también, para decir que además de resistir, de oponernos, de decir que no, podemos presentar alternativas, es que nosotros les planteamos la necesidad de tener un debate sobre esto. Y en este sentido, nosotros le pedimos también a cada país que nombre una persona para que hable sobre alternativas energéticas y en ese sentido vamos a tener un foro mesoamericano de los pueblos orientado a alternativas energéticas limpias. O por lo menos revisar un poco los intentos que se están haciendo en cada país para avanzar en esa dirección. Y el cuarto objetivo es que trabajemos, evaluemos, conversemos sobre nuestras capacidades de organización y de articulación. Una red es sencillamente un grupo de organizaciones que se encuentran a veces muy esporádicamente. Por ejemplo, en este caso, cada dos años, que es el red. Pero en medio de estos dos encuentros, cada dos años, hay otras formas de articulación, de relación y de tal. ¿Quién determina eso? Todos nosotros y nosotras. La forma en que nos organizamos, la forma en que nos relacionamos, es una cosa que se va definiendo en el camino. En ese sentido, de aquí también queremos que salgan líneas para poder orientar el trabajo al menos en los próximos cinco años. Y eso incluye, posiblemente, los encuentros que haremos dentro de dos y de cuatro años, pero tener una perspectiva, no de inmediato, sino tener una perspectiva de largo plazo del trabajo que vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, también les pedimos que hagan un esfuerzo de no pensarse aquí, sino pensarse aquí, pero además pensar en cómo puede ser este movimiento de aquí a cinco, a diez años. ¿De acuerdo? Hoy vamos a trabajar, como les decíamos, en cuatro talleres, que son los que ustedes pueden ver allí. Gracias.